para el ejemplo utilizaremos esta lata de coca cola, le tomaremos una fotografia esta es la fotografia que obtuvimos, ahora procederemos a enviarla a google cloud vision api y esto lo realizaremos presionando este botón esto ejecutara los scripts necesarios coca cola, 95.0% red, 90.6% carbonated soft drinks 87.3% drink 87.2% soft drink 83.5% y esta es la respuesta completa recibida 00,2% es la respuesta completa que se necesitan